Fíjate, voy a llevarlo a mi zona, al sur. Buena parte de quienes viven en la región de la Araucanía, en la zona sur del Bío Bío y en las regiones de los ríos y de los lagos, no duermen tranquilos por la violencia que se relaciona con el conflicto indígena que afecta a ese territorio. La presencia militar en la zona ha disminuido la cantidad de delitos y ha aumentado la sensación de seguridad. Usted no apoya la militarización, pero también ha dicho en los últimos días que los delincuentes, particularmente los que cometan delitos violentos, tienen que estar tras las rejas. Y en la Araucanía han muerto más de 30 personas, incluso quemadas vivas. Su postura choca, además, con el primer video de su campaña en las primarias, donde con música de Silvio Rodríguez se subía al vehículo con el que recorría el país a un encapuchado, símbolo de la violencia en la Araucanía y en todo Chile. Minuto, perdón, 0040 el video que está en el perfil de YouTube de Convergencia Social. Dos preguntas, diputado Boric. Primero, ¿por qué la gente de la macrozona sur tendría que creer su condena actual a la violencia? Y si es enemigo de la militarización, ¿cuál es su propuesta para terminar con la violencia rural? Juan Rafael, muy buenos días. Saludos a la Radio Sago de Osorno. Y Puerto Montt. De Osorno y Puerto Montt. Y te invito a ver de nuevo ese video porque lo que sube es una mujer que estaba haciendo una performance, no un encapuchado que estaba tirando piedra. Pero es una capucha, ese es el símbolo de la violencia, diputado Boric. No son encapuchados, pero mira, ese no es el tema, no son encapuchados. Yo jamás he validado la violencia, jamás he validado la violencia y de hecho la he sufrido, la he sufrido. Y por lo tanto creo firmemente que la violencia no es el camino, ni la violencia de quienes creen que actuando, quemando iglesias o realizando atentados van a lograr algo, ni tampoco con la militarización. ¿Usted cree que en los años de Sebastián Piñera ha mejorado la situación en la macrozona sur? ¿Usted diría que hoy día estamos mejor que antes? Lo que propone el candidato al frente, José Antonio Kast, es una profundización de las mismas políticas que ha llevado adelante Sebastián Piñera. Lo que nosotros proponemos, por otra parte, es un diálogo tal como el que está llevando adelante el Centro Nansen en conjunto con las iglesias, las universidades, las comunidades, para poder llevar adelante un proceso de reencuentro y reconstrucción de confianza, que es mucho más difícil, quizás es un camino más largo, pero yo no tengo ninguna duda de que es mucho más fructífero y ubérrimo. Porque tenemos la convicción de que el conflicto que existe entre el pueblo Nación Mapuche y el Estado chileno se soluciona conversando, reconociéndonos los unos a los otros. ¿Sabe, diputado? El problema es que en todos estos años, diputado Boric, ha habido instancias de conversación. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas. Conadie ha repartido miles de hectáreas de territorio para el desarrollo de las comunidades. Juan Rafael, ¿usted sabe cómo funciona con nadie? Me permite, por favor, contrapreguntarle. Se ha profundizado en la violencia. Usted dice lo que ha pasado en el gobierno. En las últimas semanas con estado de emergencia, los delitos violentos han disminuido en la zona y la gente apoya la presencia de los militares. Entonces, lo que usted plantea es mantener a los militares permanentemente en la Araucanía. No, le estoy preguntando a usted, diputado. Yo no creo, a mí me importa lo que usted piensa también, como ciudadano más. A mí, yo tengo la convicción de que, tal como me lo dijo el obispo evangélico de Temuco, las armas, las metralletas y los tanques no van a disminuir, no van a terminar con la violencia en la Araucanía. Lo que va a terminar con la violencia en la Araucanía es el encuentro entre dos pueblos. ¿Y cómo encontramos a los pueblos? Y lo que nosotros tenemos que hablar ahí es de territorio y de autodeterminación, tal como lo han hecho países como Nueva Zelanda o Canadá. Se puede hacer de una manera diferente sin violencia. Gracias al candidato Gabriel Boric. Ahora le corresponde al periodista Roberto Silva su turno.